Pantalón Chinicle Y ya están los pirones babiando por ti ¡Coma guaita! ¡Coma guaita! Hasta los abuelitos que están con bastón Rapidito se enderezan los viejos morbosos ¡A echar una mirada! ¡Uy! Qué lindo le queda el pantalón Chinicle Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer Pero tú te pones el pantalón Chinicle Para darme celos con tus amigos frente a mí Cada que estamos bravos te pones el pantalón Chinicle Celoso me pongo, ahí sí Los mirones como aguaita se ponen vicinos Los vendedores le ponen la llama Los choferes escapan a equivocarse de curva los bandidos Y los policías se tragan los pitos entero entero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Cuando tú te pones el pantalón Chinicle No quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor Pero tú te pones el pantalón Chinicle Y enseguidita están los pirones babiando por ti A las plaquitas se les ve un chupete A las gorditas un chicle de atamón ¡Rico! Con bolsita te ves Con bolsita Qué lindo le queda el pantalón Chinicle Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer Pero tú te pones el pantalón Chinicle Para darme celos con tus amigos frente a mí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Para la bella mujer Del pantalón Chinicle Así, calé, calé ¡Va a ir un beso, dice! ¡Cierre la boca, compadre! A ver, con Cristo Calamucha ¡Visto el frente! ¡Yes, box! ¡Yes, box!